Música Es una temporada muy ilusionante donde va a haber una competición es que vamos a tener que jugar miércoles y domingo y eso al final lo que nos va a hacer va a ser crecer a todos con esa necesidad de competir, de dar lo mejor de cada uno y sobre todo poder llevar por Europa en nombre del Málaga es una ilusión y luego nuevamente la liga que es nuestro objetivo del día a día es lo que nos va a marcar mucho el fin de la temporada Un equipo que esté en un torneo tan prestigioso como la Juve League que en este sorteo hemos aparecido los equipos campeones de nuestro país se lo han ganado por méritos propios y hoy en día el fútbol es tan universal, el fútbol está tan expandido y toda la gente de Anel trabaja bien que sea más allá del nombre, que sea en Eslova, que sea en Nitro son escuelas muy potentes, son equipos muy bien trabajados pero a día de hoy el Málaga, sea el rival que le haya otorgado va a ir a competir La liga es una liga muy competitiva claro que están Sevilla, Betis y Almería y ahí hay rivales fuertes, pero que nosotros nuestro objetivo indudablemente es la priorización de la evolución del jugador y pelear por estar arriba, está claro Cuando un equipo consigue un club, consigue un título consigue algo muy importante, está claro que te miran los rivales de otra manera y eso sí que es verdad que ya no es conseguido del año pasado si no es conseguido de trabajo, trabajo, piedra tras piedra de años anteriores Los protagonistas son los chavales son ellos los que nos hicieron llegar hasta ahí pero claro, detrás hay un gran trabajo de muchos años y ojalá pues dentro de tres, cuatro años podamos decir que en aquel grupo que había había un grupo maravilloso de jugadores que hay cuatro o cinco jugadores que estén jugando en pre-división eso sería, más allá de lo que es levantar una copa o ganar el campeonato de liga eso sería el mayor premio para esa generación